Sin temor, con todo el alma, a traición y por la espalda un puñal ¿Y para qué? ¿No ves que estoy herida y viste sonreír? Que aún te beso así lo mío y que aún beso tu puñal El agravio de tus labios, que juraron y engañaron Envejezó de tus besos, donde preso me quedé Un salpazo fue tu abrazo, un pierdo es el abrazo Un pierdo fue el eterno, donde hay más que ver El antiguo sufrió y soñó en todo mío Si quererte fue la muerte, en vez de te morir más Que visteis el cariño, que la cruz de tu andorno Todavía te perdono y te quiero mucho más En la parte sin temor, con todo el alma, a traición y por la espalda un puñal Y para qué? ¿No ves que estoy herida y viste sonreír? Que aún te beso así lo mío y que aún beso tu puñal No te beso así lo mío y que aún beso así lo mío y que aún beso tu puñal No te beso así lo mío y que aún beso así lo mío y que aún beso tu puñal No te beso así lo mío y que aún beso así lo mío y que aún beso tu puñal No te beso así lo mío y que aún 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 beso así Gracias.